No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí De esos buenos momentos que pasamos sin superar No importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder o hay algo que decir Siempre será un amigo, el primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin superar Y un amigo es una luz, brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo, no importa nada más No importa nada más No importa nada más No importa nada más